camino hacia no sé dónde descubriendo a no sé quién a la siesta revisaba relatos, leía, miraba fotos, la búsqueda desesperada de una pista, todo parece una madeja de hilos enredados un laberinto de compartimentos aislados oscuros, confusos escenarios inacabados o a medio destruir, me imagino ese mapa con todo desplegado, busco y me pierdo, ¿por qué insistís? me agobio, me siento enjaulada con lo que me toca ningún lugar me sostiene, me cobija me resguarda, voy hacia sé que duerme, me acuesto a su lado y cierro los ojos de impermanencia, no hay nada que se pueda comparar o evaluar, somos todos y cada uno desde su habitar, desde su nicho, un punto en el universo fundamental para la vida nada ni nadie es mejor que otro, reconozco ese espacio tan pequeño que habito y que cada ser humano habita ser paz para el mundo, paz interior y en ese deseo hoy me levanto y lo recuerdo a él hablábamos de F de todo lo que significó en mi vida lo difícil que fue entender su plan lo mucho que ansiaba poder hablar con él lo insoportable que se hace en sus silencios las muchas veces que decí que él no hubiera existido porque por él yo no era me sentí una niña mala, estaba llena de odio dolor, no sabía quién era la libertad que él nos regalaba me había cargado en la espalda una responsabilidad que no lograba dilucidar a veces soñaba que nacía en otra familia mientras le hablaba me sonreía me entendía sabía lo que le estaba diciendo él tenía un plan guiado por el corazón me dice por eso no puede hablar él solo quiere ser canal para ustedes me decía a ella, esa niña una niña es que por distintas razones la fantasía acompañaba a la diaria una fantasía que nunca se fue con el tiempo fue cambiando pero permanece en nuestros deseos y anhelos una mentira convertida en nuestra historia de verdad a ella, esa niña que aún me habita y sueña con historias de libertad está tratando de crecer quiere aprender a hablar vuelven los fantasmas del ser hija esa niña renace verlas a ella me lo recuerda y hasta incluso se transforma en presente todo aquello que alguna vez fue todo lo que fue quizás nunca fue hasta que se hace presente en esa conciencia de existencia y es ese el momento que somos hijas para ellos y las madres que podemos ser ser hija no fue fácil fue volviéndose peor con el tiempo ser madre me salvó ser hija fue fingir ser madre fue encontrar las palabras me cuesta mi ser hija mi parte más niña, más genuina intento cada día fallo la mayoría de las veces hace tiempo que no me he decidido necesitaba forjar mi temperamento hacia el silencio es demasiado todo con vos cambia me dice es demasiado lo que se me pide que explique, que defina cuántas veces nos habrán intimado preguntas de esas preguntas bien incómodas que no sabemos ni cómo responder siempre bordeando el ridículo ese tipo de conversaciones me obligan a definir me da pudor las partes en las cuales yo me miento a mí misma me obligan a definir partes es imposible permanecer en un solo estado siento que constantemente me transformo detesto entregar ese vez me había olvidado depende quién me lo pida tengo que hacer uno nuevo nunca presento el mismo cambio todo lo que existe en él resalto cosas oculto otras me pone siempre nerviosa esto de mí son fragmentos partes segmentadas que componen aristas de un cuerpo partido dividido un proceso sin miedo se insegura en mi trabajo cuando se trata de mostrar de hablar de cobrar estuve mucho tiempo en el papel de aprendiz un movimiento continuo nunca quietas siempre curiosas lo móvil se convierte en la columna vertebral de nuestro hacer común una curiosidad por la vida si Dios hubiera sido prudente lógico nosotros no existiríamos nunca permanecemos igual todas aquellas cosas de las que no me arrepiento en mi vida son las que hice casi sin pensar y donde mi corazón me dictaba el camino experimento esa libertad que se nos ha concedido para inventar una posibilidad para mí esa libertad para algunos incomoda intentaba responder al hacerlo me desdibujaba un verdadero cuando lo intento manifiesto una apariencia aquella presencia fantasmal hoy me desperté sintiendo que mi vida siempre pende un hilo dejo vínculos que cuando se mezclan me hacen sentir peligro no sé manejar la exposición dejo huellas para que me encuentren sin embargo cuando siento que se aproximan a hallarme me repliego y diluyo todo de nuevo no sé por cuánto tiempo más podrá hacer este juego quiero que dure lo que más se pueda el día que no pueda seguir será el día que todo habrá cambiado para mí mi personaje en tercera persona un personaje solitario que escribe transita penando la vida cuando se describe se lee soledad la rumia se vuelve una tortura camina a mi lado en este peregrinaje eterno hacia el horizonte indiviso solo la fe me mantiene en camino voy lento al paso de un hombre cansado y me consuelo con el desgaste de los zapatos al verlos envejecidos entiendo que no me detienen la marcha y otra vez la noche otra vez me doy vuelta camino sobre huellas más rápido indiferente mientras borro esa escritura de mis pies voy perdiéndome y otra vez la mañana el horizonte invisible las ganas sigo meditando sobre el personaje una historia que es la de cada una pero también la de todos el misterio ¿cómo podemos hacer para que eso aparezca? lo oculto que se deje revelar nuestra complejidad ¿dónde se revela una historia? empieza a aparecer eso oculto detrás de la pantalla la mirada profunda de esos detalles mi mundo desconocido algo en lo cual explorar para él muchas veces genera una distancia ese vacío entre nosotros a veces me abstraigo tanto en este mundo que la empieza a despertarme me despierta una sensación de raíz anclaje un lugar donde descansar y reposar frente a nuestro personaje libre liviano andante se dispersa mi mente en situaciones que no están ahí si pudiera viajar y es solo con la memoria existe solo en mi mente y en mi corazón de niña trata de consolarme diciendo lo más importante es lo que te dicte el corazón tu conciencia sos vos misma entendiendo a tu corazón me avisa que me fui que me desvanezco que no estoy ahí junto a él para contenerlo no sé acompañarlo una compulsión de seguir y seguir tiendo a volver cada vez un baño de agua caliente un aire fresco tengo el pelo todavía húmedo camino la calle era mi lugar favorito ahí todo ocurría amo la vida al laboratorio alguien analiza mis secreciones sabe cosas de mí aves carroñeras esperando ese mal paso busco un pan que tenga el sabor del que compré el sábado a la tarde con la costra dura tostada por la leña y una masa blanda por dentro ninguno me convence quizás mañana camine hacia esa panadería sigo caminando apaciguar el lobo que tienen adentro para que los corderos puedan pastar en paz constantemente alguien me persigue sigue a veces apareciendo sé qué y quién me hostiga no logro saber el momento de la captura me aprieta el cuello hasta dejarlo rígido me encierra y me asfixe empiezo a intentar soltarme dos fuerzas contrarias me rebalso entre los pequeños agujeros exploto me destrozo y conmigo lo que me rodea mi duda interior a lo mejor nuestro personaje nos termina absorbiendo completamente lo extraño lo extraño y se escapa en mí es superficie quizás cuando se conozca F nos une algo en común quizás ella me ayude a conocer quien vive hoy conmigo esa incomodidad nos ayuda a descubrir esa fantasía y historia que queremos vivir esas mentiras me apartaba siempre de todos los que estaban a mi alrededor necesitaba esos momentos de soledad en los cuales solía treparme un techo y leer me sumergía en unos mundos que muchas veces alteraban mi realidad yo salía distinta actuaba según los personajes que leía me creía todas las historias mis amigas me volvían a la realidad esa morfina que tranquiliza a aquellos fantasmas que nos persiguen en inglés those ghosts that hunt us hunt en inglés significa perseguir pero también guarida necesito querer esos personajes ojo sensible la pequeñez humana a las miserias creo que cada vez estamos más cerca mi cuerpo se ha llenado de aire vacío mi pensar y estoy liviana para volar necesito reconocer que son partes de mi manera de sobrevivir y transitar situaciones tan disímiles como los que habito todos reunidos conmemoración batalla de San Lorenzo y yo pienso en mi batalla interior mientras todo ocurría yo solo veía a mi alrededor todos esos niños tratan de ver lo que sucedía se colaban entre las piernas se escabullen para poder ver los carros que es pasar miran con atención la fiesta mientras trataban de entender yo también lo intentaba este fin de semana filmé muchísimo visitamos los abuelos y yo no podía dejar de filmar sentí vergüenza por estar todo el día con el celular en la mano tanto como me cultiva la narración de la cámara y el desplazamiento de la danza ¿cuál es esa batalla de libertad para mí? son varias las cosas que he empezado en mi vida sin entender hace tiempo ya que busco escaparme del mundo siempre me costó moldarme las estructuras rígidas me encierro en las categorías o a cualquier categoría jamás pude acallar el sujeto que intuye a veces los sentidos son pensamientos que responden no sé por qué escribo esto poner en palabras aquello que el corazón desea me llenar de ánimo sé que en algún momento va a ocurrir paciencia hoy siento que estoy lista para empezar me aguarda una vida de secretos de ocultamientos me vuelvo a enfrascar como niña veo la tormenta y pienso que no quiero salir es peligroso necesito estar atenta ser cautelosa ya nada puedo contar yo no tengo necesidad de contar ya no quiero explicar ser tumba aprender a ser una caja de secretos la caja es una fracción de secretos un código encriptado cada una de ellas tiene un espacio codificado en fecha soy esa caja de secretos y esa caja es el maletín de trabajo del personaje que habito tumbos para la libertad el precio es la soledad hoy siento que estoy lista para empezar a hacer mi ejercicio de libertad crear nuestro propio espacio nuestra manera de poder vivir comer reír y llorar ese ese sinfín de ideas y proyectos que a lo mejor nunca pudieron desarrollarse donde nos permitimos equivocarnos jugar y en caso de equivocarnos cerrar los proyectos y volver a empezar libertad para el juego estoy dispuesta a asumir el ridículo un acto de suicidio un escape lo extraordinario qué lindo qué lindo ver que tu acto de libertad es tu casa es lo doméstico el personaje que habito y que a tantos cuestiona a nadie tengo que justificar a nadie tengo que ir y explicar mi juego de libertad ya no me atormentan hoy empiezo un camino de libertad tiempo antes de un viaje un vuelo una necesidad de transformación donde ya todo lo que siempre estuvo ahí se vuelve molesto e incómodo carga para el andar Diego necesitamos alivianar las alforjas ya no las llevo conmigo pocas veces en esos días sentía mi mente dividida del cuerpo y en un congreso me encontré con ella una bailarina ella pensaba bailando en ese momento leí su libro pensar conmover no pude entenderlo supongo que este es el momento para releerlo pocas veces me he sentido ligera volátil liviana como en las épocas cuando bailaba vuelvo a sentir todo lo que me rodea la danza era mi equilibrio de mente cuerpo y acción el traslado era la manera del cuerpo de pensar la acción era una respuesta al propio movimiento nuestro andar nómade gypsy así me decía creo que ahí hay algo que nos vincula profundamente algo liviano sueño con la posibilidad de un carro una casa rodante un hogar rodante la vida doméstica viajera dejar el mundo tal cual la conocemos son tiempos de sostenerlo en las manos caminar caminar y caminar voy acumulando algo que tiene que explotar y confrontar no logro entender ese personaje que me habita no logro entender esa soledad que siento quisiera saber si el vaciar es aceptar solo sé que desde que F apareció pero no hay lugar para eso y un día entre charlas vino y un guiso casero dijo corremos peligro de liviandad un arte un arte espectáculo el arte es peligroso principio no lo entendí pero después pude comprenderlo no quiero pertenecer a eso un juego de poco para pocos hablando al día siguiente me dice hay otros espacios increíbles para transitar nuevos mundos hace un tiempo ella decidió apartarse vivir en un mundo regido por distintas reglas me dice que me tiene una propuesta para hacerme hablando al día siguiente hay otros espacios increíbles para transitar nuevos mundos recordé la propuesta el intercambio de los libros con nervios acepté la propuesta marrón podrá marrón convertirse en ese personaje de deseo en ese bicho que se escapó de sus tormentos quizá de esa manera descubra quién es ella para el mundo de los marrones antes no creía que una manera de transitar sino por dentro de las escenas la escena hoy es territorio quiero encontrar esos espacios marrón e infrarrojo sé que ya va a ser un gran inicio pienso que algo podemos hacer a partir de ese encuentro la historia acción que necesitamos como real posibilidad de obra poder leernos mutuamente crear un diálogo exquisito poder transformar de alguna manera aquello que nos ha marcado para transformar la lista de mandatos lo que significaron nuestros padres que marcan nuestra manera de entender tanto y que repercute en nuestra manera de vivir como eso secretamente vuelve a aparecer como hilo conductor de vida transformar los secretos que uno meticulosamente supo cuidar quisiera que despierten ese personaje que existe en nosotros es imposible ser indiferente a lo maravilloso de un proceso de una metamorfosis pienso en las orugas que se convierten en mariposas para volar y morir este proceso va a ser también visible en otra forma desconocida tanto como les parece gusano que no sabe tendrá alas nuestra vida va a trascender cierta forma para ser otra y la oruga de la cotidianeidad tendrá la belleza de un vuelo quisiera antes me llena de ilusión pero si ahora allá en la otra forma entenderé la hermosura que fue mi vida la mariposa no es mariposa sino es oruga ayer a la noche antes de irme al departamento pensaba en estos días largos que paso otra vez en la casa ese fragmento que habla mientras veo fotos vuelvo a los bocetos historias que quiero registrar y atrapar un proyecto ser lenguaje ser metáfora ser las mariposas que necesitaban salir un proyecto donde todos esos y si se transforman en historias por mucho que lo intentemos sigue siendo un misterio silencio un proyecto donde todos y si se transforman en historias a contar nuestra presencia en este mundo la niña que siempre estaba ahí en nuestras conversaciones no se presentó necesita de tiempo profundidad un camino hacia el hotel existencia los primeros pensamientos alrededor de Brooklyn Pullis nuevos universos a construir espacios no hay tanto lugar para mí dentro de la ropa de siempre este poco espacio me incomoda espacio donde dejamos aparecer cada vez más nuestras historias donde la una cuenta la otra de a pedazos de eso que fue y que es extrañamente estas confesiones diarias aligeran mi andar alivian mi caminar encontré el espacio la vida como es y la puesta en escena siempre bordeando las zonas de la verdad y lo representado encontré el espacio que reúne mis verdades que me alejan de la locura me pregunto si hablarles a ellos pueden hacernos aparecer a todos ayer mientras trataba de reflexionar sobre un hilo conductor común veía que las cosas que habíamos realizado a lo largo de nuestras vidas la complicidad las dos sabemos lo que es el silencio el cuidado de las fragilidades del otro sabemos de confianza la complicidad entre nosotras lo que nosotras nos contamos hasta aquí qué extrañas coincidencias a veces ocurren charlas me dejan sentir un oído amable y que quizás quizás el mundo no sea tan cruel para mí charlas que alivianaron mi corazón que venía inquieto hace tiempo yo entendí que hay cosas que pueden sanar aunque la razón no lo permite entender un proceso de amistad hermanación ahí están mis secretos encierro en ellos mis verdades cada secreto guardado se libere de mi cuerpo y encuentro un lugar para permanecer y descansar la hermandad de la pieza sí definitivamente el secretar una pieza articulada de ambas pero que configura en una sola pieza el secretar se cierra y guarda los secretos aún creo que la ficción nuestro personaje dual puede ser la respuesta de libertad que necesitamos es el deseo de alguien que tiene voz que habla que cuenta su historia pero aún esa apariencia no tiene lenguaje cuando eso suceda sé que voy a poder transformar esos deseos de materialidad en cuerpo y quizás ese es el diálogo que logre encontrar mi unicidad un proyecto literario o algo devenido de la literatura la tierra de y sí de la naturaleza y el contraste y el otro